Hoy, un elefante de circo que vivió cinco años encadenado de las patas, fue liberado en un santuario natural afuera de Culiacán, en donde ahí va a permanecer el resto de su vida. Está muy contento, Big Boy. En el espectáculo circense, era conocido como el elefante del millón de dólares. Por más de 30 años, fue de ciudad en ciudad como la atracción principal de un circo. Pero ahora, pasará sus últimos años en un santuario natural, construido especialmente para él. Big Boy tiene 40 años, mide 3 metros de alto y pesa 4.2 toneladas, por lo que se destinaron dos hectáreas exclusivamente para él, en un predio a las afueras de Culiacán, donde será parcialmente libre. Sabemos que Big Boy ya está mejor aquí que en cualquier carpa de circo. Sabemos que Big Boy ya no se va a subir a un tráiler a estar 17 horas en la carretera para llegar a dar un show. Sabemos que Big Boy hoy en día le cumplimos, más que a callar bocas porque no venimos a eso. Venimos a cumplir nuestra palabra para que Big Boy sea un elefante feliz o medianamente feliz, lo que le queda de vida. Empresarios y ambientalistas gestionaron su compra a la familia Rolex, quien lo mantenía en cautiverio en una carpa. Luego fue trasladado al zoológico de Culiacán, donde fue rehabilitado. En su nuevo hogar recibirá visitas exclusivamente de investigadores y con fines educativos. Big Boy ya no será más un espectáculo. Es un santuario en el que Big Boy no es una mascota, Big Boy funge como un embajador. ¿Qué pasa? A la gente le llaman mucho la atención los elefantes. ¿Qué va a hacer Big Boy? Ayudarnos a que se puedan reunir los recursos necesarios para ayudar a algunos animales que no voy a adelantar, no quiero decirles, mexicanos en su mayoría, que vamos a poderles dar una segunda oportunidad aquí con todos los especialistas. La idea es crear un hábitat de descanso, luego de haber sido maltratados o permanecer años en cautiverio. Sin embargo, el costo de mantenimiento será de 150 mil pesos mensuales. Estamos hablando en mantenimiento, alimentación, veterinario, cuidadores y pues ahorita es solo él aquí. Entonces necesita pues todo lo que se gasta con él. No quiere decir que no se puede compartir con otros, pero ahorita es él solo, ¿no? Luego de ser liderado, Big Boy estuvo recorriendo el lugar y bañándose con lodo, síntomas de que se adaptará rápidamente al sitio, dijeron los especialistas, quienes aclararon que el clima de Culiacán es similar al que tienen los elefantes en la vida silvestre. Para Imagen, Jesús Bustamante.